Tercer grado, laboratorialmente. ¿Cuál es la anemia de tercer grado, laboratorialmente? Ah, sí, cuando está en menos de 8 gramos por decilitro. ¿Y cuál es la anemia que te da, laboratorial, que te da hipoxia aún en estado de reposo? Pues sería la grado 4. La grado 4, que tiene 5 gramos o menos, que esa te da hipoxia aún en estado de reposo. ¿Cuáles son los síndromes gastrointestinales de un paciente que presenta hipoxia, que presenta síndrome anémico? Anorexia, náuseas y constipación. Muy bien. ¿Y a nivel renal? Hay una disminución de la absorción de agua y hay edema de enfermedades. Perfecto, muy bien. Y desde el punto de vista, cuando un paciente te llega con síndrome anémico, ¿cuál es la característica general o el primer signo que se manifiesta en un paciente? La palidez. ¿La palidez? ¿A qué se debe la palidez en un paciente con síndrome anémico? ¿A que no hay un adecuado transporte del oxígeno en los tejidos? ¿Estás seguro? ¿Por qué se ponen pálidos? No sé, me pone nervioso cuando me dicen se afuró. Por la vasoconstricción. Acuérdate que hay una vasoconstricción para compensar el flujo sanguíneo hacia órganos vitales. Y la vasoconstricción hace que seas pálido el paciente. No es tanto la palidez por la hipoxemia. La hipoxemia no te da palidez. La vasoconstricción sí te da palidez. ¿Cuáles son los sitios a explorar? ¿Cómo exploras a un paciente que tiene síndrome anémico? ¿Cómo lo exploras? ¿Qué le vas a buscar específicamente? Pues hay que buscar, por ejemplo, en el caso de las uñas, la coiloniquia, que es cuando las uñas se curvan hacia afuera. Hay estrellas longitudinales también en las uñas. Las uñas también tienden a adelgazarse, a hacer quebradizas. En el caso del cabello, pues en el cabello se cae. Es un cabello seco, ciburillo. Y que, pues se desprende también muy fácilmente. La lengua, había atrofia de las papilas. También podía haber enroquecimiento de las mismas. Hay glositis y había, podía darse sensación de quemadura ya sea sin un estímulo o ante los alimentos que vieron la sensación de quemadura. Ajá. ¿Qué más, qué más signos vas a encontrar por la sensación física, aparte del cabello y las uñas y la lengua y la piel? Pues en la boca, en la boca sí van a haber las mucosas también pálidas. Ajá. ¿Y las conjuntivas cómo las encuentras? ¿Cómo encuentras las conjuntivas? Ajá. No recuerdo. Laura, ¿le ayudas? ¿Dónde? Laura. Laura, ¿cómo encuentras las conjuntivas en un paciente con síndrome anémico? Sí, Laura, doctor. ¿Perdón? Laura, ¿qué es Laura? Laura, ¿qué es Laura? Ah, sí, perdón, perdón. La que fue el día de ayer. La que fue, exacto, es Samerita. Laura, Laura Curiel. ¿Están con poca pigmentación como pálidas, ¿por qué se debe la palidez, Laura? Laura, ¿por qué están blancas? Sí, están blancas. ¿Por qué se debe la palidez de las conjuntivas? ¿Por la misma vasoconstricción? Por la misma vasoconstricción, exacto. La misma vasoconstricción hace que no tenga irrigación, ¿sí? Y se ponen completamente pálidas. Muy bien, ¿qué más le vas a encontrar en la exploración física, Laura? Aparte de lo que ya nos dijo Iván, ¿qué más vas a encontrar en la exploración física? Digo Luis Carlos, ¿qué me dijo Luis Carlos? ¿Cómo vas a encontrar el velo del paladar? ¿Y por qué lo vas a encontrar así? ¿Cómo vas a encontrar el área, el corazón, en el paciente con síndrome anémico? Pues el paladar igual va a estar pálido por la misma vasoconstricción. Muy bien. ¿Y cómo vas a encontrar el corazón? ¿Cómo vas a encontrar el corazón? ¿Cómo vas a encontrar el lecho vascular unguial? Laura, ¿cuál es la anemia de segundo grado? Laboratorialmente. ¿Cuáles son los síntomas neuromusculares en un paciente con síndrome anémico, Laura? Bueno, muy bien. Ok, muchachos, vamos a continuar con la clase. Recuerden que les dije que las personas que lleguen tarde o falten a la clase, les voy a preguntar la clase anterior. ¿Está bien? Y si no saben, aquí lo voy a ir anotando en mi tarjeta y eso va a repercutir en su calificación final. Es muy importante que entren a la clase, que cuando yo pase lista ya estén presentes. La clase es a las 7 de la mañana. Es la hora que su escuela se los puso. Y yo sé que pueden faltar y tener contratiempos y dificultades para tomar su clase. Yo a través de su jefa de grupo les mandé la clase. Pueden revisarla. Tienen 24 horas para revisarla, pedirse el apunte, leerla, para que ya al día siguiente saben que si llegaron tarde de clase o faltaron, yo les voy a preguntar, con el único objetivo de que ustedes vayan a la par con todo el grupo. Bueno, hoy vamos a revisar, vamos a continuar con el síndrome hemorrágico. El síndrome hemorrágico es otro de los síndromes hematológicos por los cuales puede ser motivo de consulta a un paciente con ustedes. Entonces, todos los pacientes que tienen síndrome hemorrágico o síndrome hematológico, de hecho, no llegan directamente con el hematólogo. Todo el paciente que tiene anemia, primero llega con ustedes como los médicos generales. Después, ya ustedes lo revisen, hacen la sembiología, y ya le piden algún examen, sintometria hemática, y si no responde al tratamiento que ustedes establecen como síndrome anémico, pues ya lo pasa en hematología. Entonces, también lo mismo va a pasar con el síndrome hemorrágico. Cuando un paciente empieza a presentar equimosis, hematomas, hemorragias mucosas, que se llama púrpura húmeda, esto lo primero que van a hacer es acudir con un médico general, un médico familiar, un médico pasante, un médico interno, en la sala de urgencias, y esos van a ser ustedes. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son las causas de ese sangrado o de esa hemorragia. Y lo que vamos a explicar es saber si esa hemorragia puede ser catalogada como arqueológico, como que una hemorragia algo normal. Bueno, si sufrimos un traumatismo, un golpe, una caída de forma importante, eso puede ser motivo para que presentemos un hematoma, una equimosis o un sangrado. Si en la boca, si su niño, por ejemplo, se la esclava con una paleta, con una cuchara, o un adulto, un anciano, y se corta, bueno, pues es algo esperado, que realmente tenga un sangrado secundario o posterior a una respuesta de un trauma. Sin embargo, cuando aparecen estas lesiones en forma espontánea, en forma no esperada, o que no tiene relación con un traumatismo, es cuando ya realmente nos debe de llamar la atención. Entonces, el síndrome hemorrágico va a ser clasificado o definido como aquella salida de sangre fuera del vaso de la circulación que en condiciones normales no hubieran pasado. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una equimosis cuando el sangrado solamente abarca la piel, el tejido superficial, y cuando es salida de sangre se manifiesta de esta forma, se le conoce como equimosis. Cuando el sangrado ya abarca el tejido celular subcutáneo, aparte de la piel, a ello se le conoce como hematoma. Cuando el sangrado es en mucosas como oral, rectal o anal, a ello se le conoce como púrpura húmeda. Cuando las lesiones son milimétricas como cabeza de alfiler, se le conocen como petequias. Entonces, un sangrado presencial en piel puede ser las petequias, las equimosis cuando abarca solamente piel, y cuando abarca tejido celular subcutáneo, se le conoce como hemorrágico, comprenda aquellas condiciones que le confiden al paciente la potencialidad de sangrar. ¿Qué significa que una persona normal en situaciones clínicas comparables? ¿Qué significa esto? Lo que les decía ahorita, que si una persona se golpea, y es normal que tenga un equimosis o un hematoma o una petequia, pero si realmente el golpe es muy superficial y se hacen hematomas profundos, hemartrosis, los sagrados muy severos, eso es cuando ya nos hace pensar que la posibilidad existe de una patología de los problemas de la coagulación, ya sean las plaquetas o los tiempos de la coagulación. El otro ejemplo es la caída dental de un niño. Se cae el diente y a los dos, tres minutos, sangra, porque es normal que sangre, porque está muy vascularizado el diente, y a los dos, tres minutos deja de sangrar. Por el tiempo de sangrado se corrige en tres minutos. Sin embargo, si pasan más de ocho minutos y sigue sangrando ese lugar donde se cayó el diente, eso nos hace pensar que algo está completamente anormal o patológico. ¿Cuáles son las estrategias para evaluar un riesgo hemorrágico? Nosotros como médicos, así como les decía ayer, que tenemos que hacer una buena semiología para interrogar a los pacientes que tienen síndrome anémico, cuándo empezó, si es algo agudo, algo crónico, la posibilidad que sea algo congénito, algo adquirido, si es la primera vez que lo presenta, si ya lo había presentado anteriormente. También tenemos que hacer un buen interrogatorio con respecto al síndrome hemorrágico. Tenemos que preguntarle a nuestro paciente si anteriormente, antes de este evento que está acudiendo a la sala de urgencias por equimosis, petequias, hematomas o sangrados importantes, si existe una tendencia hemorrágica, si anteriormente ya había tenido la evidencia de sangrados, si es familiar o adquirida, si alguien más en la familia tiene enfermedades hematológicas. Por ejemplo, el hemofílico son pacientes que nacen con deficiencia del factor 8 o deficiencia del factor 9 y esto hace que siempre se hereda a través de la deficiencia de este, es una enfermedad que se transporta del cromosoma X, que la mujer la transporta, pero el hombre es quien la padece. Entonces hay que preguntar si alguien más en la familia tiene alguna enfermedad hemorragia, que producen hemorragias, si han tenido púrpuras, si han tenido hemofilias o deficiencias de otro factor de la coagulación o es algo que se adquirió recientemente o a través del tiempo. También vamos a ver si está afectada la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está llevada por los vasos sanguíneos y por las plaquetas y la hemostasia secundaria se lleva a cabo por todos los factores de la coagulación, del 1 al 13. Entonces, cuando está afectada los vasos sanguíneos y las plaquetas, decimos que está afectada la hemostasia primaria. Y cuando está afectado cualquier otro de los factores, decimos que está afectada la hemostasia secundaria. Son más severos los sangrados cuando se afecta la hemostasia secundaria que cuando se afecta la primaria. Sin embargo, en ambos puede haber manifestaciones clínicas de hemorragia muy severas y pueden costar la vida. También tenemos que preguntar si existe alguna enfermedad o situación como causa que aumente la tendencia hemorragia. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene leucemia, que tiene linfoma, que se le ha aplicado quimioterapia y que recientemente tuvo un cuadro de sangrado, entonces podríamos pensar que la posibilidad del sangrado es por efecto de la quimioterapia que ascendieran el número de plaquetas o afectaran los vasos sanguíneos y eso provoque el sangrado. También hay que preguntarle a los pacientes si está ingiriendo algún medicamento que eso pudiera condicionar el sangrado. Por ejemplo, que esté tomando aspirina. La aspirina es el antiagregante plaquetario más conocido a nivel mundial y que se usa mucho en pacientes con problemas de cardiología, hipertensos, para tratar de disminuir las trombosis o las enfermedades vasculares cerebrales. El paciente está con aspirina y esa puede ser la causa del sangrado o está con heparina o con warfarílicos como son anticoagulantes orales que pudiera ser la causa por el cual el paciente esté sangrando. Entonces, es importante recordar estos puntos para hacer un buen interrogatorio y poder darnos cuenta si la causa del motivo del que sangró es en este caso, estamos ante una patología y saber si es congénita o adquirida, familiar o está provocada por alguna otra enfermedad ya conocida o por medicamentos. Necesitamos conocer todos los antecedentes familiares y personales para poder saber si estamos ante una enfermedad congénita o adquirida, hacer una buena exploración física para ver si realmente, dónde exactamente se encuentran los sitios de sangrado, si solamente son mucosas, si son piel y mucosas, o hay una evidencia de sangrado importante. Los sitios más frecuentes de sangrado siempre son las mucosas nasales. La mayoría de las personas que tienen problemas en la coagulación llegan con epistaxis y los epistaxis que no ceden en forma espontánea y continúan sangrando por más de ocho minutos. El tiempo de sangrado normal que debe de dejar de sangrar cualquier paciente sano es de dos a ocho minutos. A los ocho minutos ya debe toda persona, debemos de dejar de sangrar en forma normal o fisiológica. Después de ocho minutos se considera un sangrado patológico. Después de hacer el interrogatorio de los sitios de sangrado, les decía que las mucosas nasales son las más fáciles de sangrado. En la mujer, los sangrados transvaginales, cuando ya han tenido su periodo de menstruación, hay muchos sangrados transvaginales que también eso puede, es el motivo de consulta con ustedes. También puede haber hematemesis, evacuaciones melénicas, hematuria, puede haber sangrados micro o macroscópicos de vías urinarias. Y bueno, siempre lo tenemos que apoyar con estudios del laboratorio. La citometria hemática nos va a determinar el número de plaquetas y los tiempos de coagulación nos va a ayudar a evaluar tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de la coagulación para saber si está alterado algunos de los factores de la hemostasia secundaria. Y las hemorragias las vamos a clasificar de acuerdo a la alteración que esté, la fase vascular que esté alterada. Si está alterada la fase plasmática, la fase plaquetaria, la fase vascular o es una etiología compleja donde se altera tanto la plasmática como la plaquetaria, la vascular y una etiología completa. La etiología, cuando está alterada la fase plasmática, puede haber una deficiencia de los factores de la coagulación que pueden ser los factores que ustedes ya conocen. Una deficiencia del factor 1, el 2, el 5, el 7, el 8, 9, 10, 11 y 12. Cualquiera de esos factores que esté alterado va a alterar la fase plasmática. Podemos nosotros cuantificar específicamente cualquiera de los factores que se requieran de acuerdo a la sospecha que tengamos con un paciente que tenga un síndrome hemorragico normal. Y esto lo podemos cuantificar en forma indirecta con el TTP, que es el tiempo parcial de tromoplastina, y otros con el TTP, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, que es el TTP, que en su momento les voy a dar una clase de los exámenes de laboratorio, tanto de la BH como de coagulación, pero voy adelantándome que el tiempo de protrombina, llamado también TTP, te evalúa los factores vitamina K dependientes, que son los factores de la coagulación 2, 5, 7 y 10. Estos factores, para que funcionen y se produzcan y se activen, requieren vitamina K. Entonces, cuando tenemos un tiempo de protrombina alargado, que no coagula o que está muy alargado, eso en forma indirecta nos indica que uno de los factores de vitamina K dependientes está alterado. Entonces, lo vamos a corregir con vitamina K, vamos a tratar al paciente, le ponemos vitamina K, y generalmente nuestros pacientes mejoran, dejan de sangrar, pero tenemos que ver por qué esos factores, cuál de esos factores es el que está deficiente, y podemos cuantificar el 2, el 5, el 7 y el 10 a nivel de laboratorio. También podemos que la fase plasmática puede estar alterada, cualquiera de esos factores, porque tienen medicamentos anticoagulantes, como tipo heparina y los cumarínicos. La heparina, cuando toman heparina, hoy se le están poniendo heparina, perdón, lo que es los tiempos que se prolongan es el tiempo parcial de tromboplastina. El TTP se altera cuando está poniendo heparina. Y cuando están tomando warfarínicos, como son los dicumarínicos, lo que se altera es el TTP, el tiempo de protomina, porque este afecta a los factores vitamina K dependientes. También otros pacientes pueden estar alterados en la fase plasmática y sangrar cuando hay inhibidores de los factores de la coagulación. Y esto lo pueden provocar, esos inhibidores, algunos anticuerpos, como los pacientes que tienen hemofilia y crean anticuerpos ante el factor 8 o el factor 9. Hoy en día, en los últimos años, se ha descubierto la hemofilia adquirida. Anteriormente solamente conocíamos la hemofilia congénita, la que ya nacen los pacientes con hemofilia que solamente son varones. Pero ahora en pacientes adultos, ancianos, mayores de 70 años, generalmente se ha encontrado pacientes que crean anticuerpos contra el factor 8 y eso hace que crean la hemofilia adquirida y también pueden alterar la fase plasmática y provocar sangrados. Algunas drogas también pueden provocar la alteración de la fase plasmática, el cáncer, enfermedades autoinmunes como el lupus, antifosfolípidos que crean anticuerpos contra los factores. Tenemos también cuando hay deficiencia de la antitrombina 3, la proteína S o la proteína C, que son anticoagulantes naturales que van a alterar la fase plasmática de la coagulación y pueden dar sangrados. La fase plaquetaria, cuando están alterados, el número de plaquetas pueden provocar un síndrome hemorrágico, la enfermedad más conocida y que van a ver frecuentemente en la sala de urgencias o en sus consultorios. Son las púrpuras, cuando hay plaquetopenias, cuando estas a nivel central, la médula ósea deja de producir plaquetas, se produce el síndrome hemorrágico, pero también puede ser que haya número normal de plaquetas, pero estas no funcionan porque está alterada la adhesión plaquetaria o la agregación o la secreción y ellos también pueden provocar sangrados. En su momento también, así como en la citometria hemática, vamos a cuantificar el número de plaquetas, también a nivel funcional podemos pedir un examen de laboratorio que se llama agregometría plaquetaria para medir la función plaquetaria. Entonces puede haber pacientes que tengan disminución en la producción de plaquetas o que tengan una destrucción por anticuerpos a la plaqueta como la tronitopenia inmune o las púrpuras inmunes. Se crean anticuerpos tipo IgG, se pegan a la plaqueta y el vaso las destruye. Cuando veamos tipo de tronitopenia inmune vamos a revisar el síndrome hemorrágico provocada por anticuerpos antiplaquetarios. Las anemias aplásticas van a dejar de producir las plaquetas. Puede haber una destrucción periférica como son los pacientes con cirrosis o secuestro cuando tienen hiperesplenismo que el vaso está secuestrando y produce demasiadas plaquetas. Las destruyen, perdón. Aquí tenemos la púrpura húmeda cuando hay disminución de las plaquetas, disminución de los factores de la coagulación, tanto en la fase plasmática como en la fase primaria y la secundaria puede estar alterado y puede provocar sangrados. Entonces aquí en el paladar, así como ayer les decía que el paladar se ve por una vasoconstricción, se ve pálido en el síndrome anémico, pues el síndrome hemorrágico va a tener hemorragias por la pérdida o la salida necesaria a través de los vasos y esto lo va a condicionar lo que conocemos como una púrpura húmeda. También tenemos las púrpuras cuando está alterada la fase vascular, la fase que es la hemostasia primaria, así como veíamos de las púrpuras o las plaquetas, también pueden estar alterados los vasos sanguíneos y los pequeños vasos sanguíneos pueden formar complejos autoinmunes antígeno anticuerpo y se pegan en los vasos como es la púrpura de Genos Cholet que por complejos autoinmunes crean un fenómeno de vasculitis y le produce la púrpura seca en las lesiones purpúricas en todas las extremidades generalmente. Puede también haber infecciones que dan vasculitis, algunas drogas, medicamentos, la púrpura de los viejitos que se ven todos moretoneados en la piel ya por la nefragilidad capilar que tienen, por la pérdida y la elasticidad de los vasos se produce la púrpura senil que en cierto momento es algo fisiológico por la edad. Puede haber también púrpuras pigmentarias y púrpuras ortostáticas, aquellos que están mucho tiempo sin moverse que crean primero las púrpuras y luego ya se crean las famosas úlceras por estar mucho tiempo en las mismas posturas. Y ahora tenemos las causas de la etiología del sangrado complejas que ya intervienen varios factores, por ejemplo, los pacientes con lupus, con leucemia, con cirros hepática, con carcinomas o que hacen coagulación intravascular diseminada. Aquí está afectada en la leucemia pues la médula ósea está infiltrada por células anormales que detienen su maduración en la hematopoyesis y la médula ósea se sustituyen por puras células anormales completamente patológicas y esto no hace que produzca pues factores de la coagulación, que no produzca plaquetas, la quimioterapia afecta a nivel hepático, está infiltrado y lupus también, entonces son patologías muy complejas que hacen que alteren los vasos sanguíneos, las plaquetas y los factores de la coagulación. O sea, afectan tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. En su momento vamos a revisar leucemias y vamos a ver cuál es la causa específica porque provoca sangrado, la causa número uno es la plaquetopenia, pero también puede afectar los factores de la coagulación y vamos a ver en su momento la coagulación introscular diseminada, cómo ver cómo se consumen todos los factores de la coagulación y también te da sangrados importantes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome hemorrágico? ¿Qué es lo que le vamos a estudiar? Primero, lo que tenemos que tratar de dilucidar y de ver si el paciente llega con una hemorragia anormal. Ese es lo más importante. La distribución de la hemorragia, si es mucosas, si es piel, si son articulaciones, si tiene, por ejemplo, el paciente con hemofilia, el signo número uno de hemorragia son las hematrosis. Ellos llegan por dolor articular y aumento de volumen de la región de los tobillos, las rodillas, los codos, los hombros, las muñecas. Entonces, tenemos que ver la distribución de la hemorragia, la magnitud, si tiene relación con la intensidad del traumatismo, cuánto tiempo duró y la espontaneidad con que suceden y con que tanto tiempo tarda en presentarse entre una y la otra evidencia de hemorragia. Siempre cuando tenemos un paciente con síndrome hemorrágico, tenemos que ver, tratar de ver si está alterada, qué fase de la hemostasia, la primaria o la secundaria. Si es la primaria, sabemos que tiene que ver con la fase vascular plaquetaria, que generalmente se manifiesta por hemorragias superficiales, que pueden ser petequias, equimosis y púrpura seca, o que es la que va a abarcar la piel. Cuando es lesiones vasculares, pues generalmente son lesiones simétricas, que tienen un componente inflamatorio, que se palpan y que son, pueden ahí haber lesiones vasculares y siempre, por ejemplo, cuando está alterada la fase vascular plaquetaria, hay dos púrpuras que se confunden mucho, o que pueden ser una a la otra, como es la púrpura tromotopenimune primaria llamada TIP o PTI antes y la púrpura de Genoscholet. La diferencia en la púrpura de Genoscholet y la púrpura TIP es el número de plaquetas. La tromotopenimune primaria destruye las plaquetas por anticuerpos y esto hace que a ver plaquetopenia se produzca sangrado, lesiones tipo petequiales, equimosis, hematómano sagrado y la púrpura de Genoscholet esa también te da lesiones petequiales y lesiones de vasculitis que parecen equimosis y que no sabemos si es TIP o es púrpura de Genoscholet. Pero a la hora de hacer una citometriomática la púrpura de Genoscholet tiene plaquetas completamente normales. Entonces ahí vemos que las lesiones son tipo vasculitis por complejos inmunes y la otra es por plaquetopenia. Hoy también aquí en Mexicali la riquexiosis te da lesiones de tipo vasculitis. Entonces otro diagnóstico diferencial de un paciente con que no llega con síndrome purpúrico sería la riquexiosis, la tromotopenia inmune primaria y la púrpura de Genoscholet. Pero hoy en día también se agregó el COVID y el COVID también el COVID-19 también te da lesiones tipo vasculitis en piel que se pueden confundir con una tromotopenia inmune primaria, con una púrpura de Genosch, con una riquexiosis o con un COVID-19. Y bueno, también cuando hay lesiones plaquetas que estén las plaquetas bajas, generalmente te dan lesiones petequiales, equimóticas, puede haber también hematomas o púrpura húmeda. Cuando está alterado la fase plasmática, las hemorragias generalmente son más severas, más profundas, encontramos con mayor facilidad hematomas y hace que haya hemorragias abdominales, cerebrales, delzoas, hemorragias de articulaciones, porque obviamente están afectados los factores de la coagulación, que es la fase plasmática de la coagulación. Es un pacientito que tiene lesiones purpúricas por plaqueto pene, es un paciente que tiene 5,000 plaquetas y aparece en equimosis y hematomas. Es un jovencito que le tiene una deficiencia del factor 8, es un paciente con hemofilia y que se le aplica el torniquete para tomar un examen de sintomatria hemática y pruebas de coagulación y sucede esta hemorragia solamente por haber puesto el torniquete. Este es un niño que tiene una deficiencia severa del factor 8 de la coagulación y esto le provoca que tenga petequias, equimosis, hematomas y sangrados importantes que pueden poner en peligro la vida porque está afectada la fase plasmática de la coagulación. Es una pacientita que llegó con una plaquetopenia y hizo una equimosis en forma importante. Sin embargo, no a la hora que tú revisas estas lesiones no se palpan, solamente está en la piel, a eso se le llama equimosis. Cuando ya la puedes palpar, que hacen como una bola, a eso ya se le conoce como hematoma porque ya abarca el tejido celular subcutáneo. Es un paciente con hemofilia que tuvo un sangrado importante de nivel muscular y realmente provocó la extravasación de sangre. Es el niño de la púrpura que tiene plaquetopenia que las lesiones se pueden confundir incluso con lesiones dérmicas como si fueran piquetes de zangudos o insectos. Entonces, realmente es importante siempre hacer todos los diagnósticos diferenciales. Cuando está alterada la fase plaquetaria, la fase plasmática, pues es muy difícil poder exactamente distinguir cuándo es la una y cuándo es la otra. Luego lo vamos a poder diagnosticar en forma definitiva cuando hagamos los exámenes de laboratorio. Pero bueno, cuando está alterada, cuando hay hemorragias mucocutáneas, generalmente se manifiestan por petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragias, menorragias, hematuria, y sangrado del tubo digestivo. A todo paciente que nos llega con datos del síndrome hemorrágico, aparte de revisar la presencia de petequias, equimosis, hematomas, pues siempre hay que preguntar si el paciente sangra de las encías, cuando se pilla los dientes, hay un sangrado anormal o en forma espontánea está sangrando de las encías. Si es una mujer, su periodo menstrual, cuántos días le dura, si tiene coágulos en la sangre menstrual y si realmente estás, generalmente ellas refieren que tienen más de 15 o 20 días reglando y que prácticamente duran 4 o 5 días y vuelven a arreglar y tienen gran cantidad de coágulos. Eso es un sangrado completamente anormal. Y muchos pacientes pues también tienen sangre en forma macroscópica al momento de orinar o tienen hematemesis o evacuaciones melénicas. Siempre para nosotros tratar de buscar sangrado en vías urinarias y hay que hacerle un examen general de orina porque muchas veces hay hematuria microscópica y no se han dado cuenta y la podemos detectar con un examen general de orina. Y al nivel de sangre de tubo digestivo hay que buscar si tiene sangrado de tubo digestivo alto y buscar preguntárselas el tipo de evacuaciones si han sido oscuras negras como la presencia de que estuvieran eliminando sangre por ahí y hay que hacerle la prueba del guayaco o la sangre oculta en heces para determinar si el paciente está perdiendo sangre por la cesa. Puede haber también cuando se han alterado los factores de la coagulación pues sangrados más severos hematomas en tejidos profundos generalmente a nivel muscular a nivel abdominal pulmonar hemartrosis se conoce como el sagrado de las articulaciones que es muy frecuente en el hemofílico o en el paciente con enfermedad de von Willebrand puede haber equimosis con masa palpable hemorragia quirúrgicas y traumáticas hay pacientes que se meten a operar de hernias o cirugía estética o una cirugía de amígdalas y entran con estudios normales de la coagulación pero en el momento que se realiza una cirugía el paciente no para de sangrar y ahí se detecta que tienen alteraciones en la fase plasmática en la coagulación con deficiencia en los factores pero se hace el diagnóstico por un evento quirúrgico aquí les cuento la experiencia de un paciente que me interconsultaron en el hospital general era un señor de 65 años de edad que lo interviene en cirugía por una hernia inguinal es un paciente que no tiene antecedentes de ninguna cirugía no es diabético no es hipertenso es una persona completamente sana toda su vida ha sido sano pero en forma espontánea presenta una hacer un esfuerzo pero tiene una hernia inguinal cirugía lo estudia lo encuentra todo bien y lo mete a operar corrige la hernia sin ningún problema sin ninguna complicación sin embargo las primeras horas posterior a la cirugía empieza a sangrar del sitio de la herida quirúrgica y empieza a sangrar y hace un hematoma en forma importante lo vuelven a meter al quirófano ante la posibilidad de que hubiera quedado por ahí un vaso sangrante y al abrir se dan cuenta que hay un hematoma importante lo drenan pero se dan cuenta que el sangrado es en capa que no hay ningún vaso que haya quedado suelto o que es el motivo del sangrado sino que el sangrado es porque todo lo que se abrió o se cortó toda la herida sigue sangrando le llaman sangrado en capa el paciente no para de sangrar y le hacen examen de coagulación y examen de una biometremática previamente una VHD15 se baja hasta 7 gramos de hemoglobina se dan cuenta que realmente tiene una pérdida importante y que no deja de y no para de sangrar se encuentran también los examen de coagulación ya alterados por tanto sangrados empiezan a perder los factores de la coagulación y esto lo que en el momento de estudiarlo encontramos que este paciente era portador de una hemofilia leve que toda su vida había pasado asintomático si no había tenido ningún sagrado pero hasta el momento que hacen una intervención quirúrgica se dan cuenta que este paciente no coagula en forma normal como tenía una hemofilia leve él si tenía factor de la coagulación 8 que le servía para llevar a cabo la hemostasia secundaria pero nunca lo habían intervenido al momento que lo intervenió quirúrgicamente no le fue suficiente el factor 8 que tenía para llevar a cabo una hemostasia de esa dimensión de esa herida quirúrgica entonces muchos pacientes los vamos a diagnosticar después de un evento quirúrgico aquí como un consejo como un tip que les doy a ustedes como médicos que van a hacer en su momento general y luego ya especialistas o subespecialistas independientemente de lo que ejerzan o como se queden en su vida profesional a todo paciente que vayan a operar tienen que hacerle obligadamente pruebas de coagulación y si están alteradas no es conveniente intervenirlo hasta que se corrijan o se encuentre cuál es la causa por la que están alterados si es una urgencia pues se corrige en forma urgente y luego ya se hace la cirugía y posteriormente se estudia cuál es la causa del síndrome hemorrágico la causa más común también de de sagrados es las epistagios que son difíciles de controlar pero no hay que apoyarnos ahí en otorrino para poner taponamientos anteriores o posteriores para tratar de cohibir la hemorragia y también apoyarnos con otorrino para ver si ocupan que se le acaban de utilizar algunos vasos y además corregir la causa que está alterada de la hemostasia primaria o secundaria si tiene plaquetopene pues transfundir plaquetas si las plaquetas no funcionan pues también transfundir plaquetas si tiene un anticoagulante suspender el anticoagulante si tiene alguna deficiencia de algún factor pues reponerlo para tratar de evitar esos sangrados ese es un niñito que tiene una hemofilia se dio un golpe en la esquina de una mesa e hizo un hematoma importante ese es un pacientito y tiene una enfermedad de bombílebra que en forma espontánea le surgió ese hemorragia y del muslo no hay que olvidar muchachos que los pacientes que llegan con datos de síndrome hemorrágico pueden estar tomando algún medicamento siempre hay que preguntarle qué medicamento está ingiriendo y realmente goblearlo si no estamos seguros si es un paciente es un medicamento que es un antiagregante plaquetario o un anticoagulante ver si como efecto secundario da este sangrados algún antibiótico si el paciente está desnutrido no va a producir los factores de la coagulación de forma adecuada por la desnutrición por la por la baja de proteínas o alguien que está tomando heparina o aines o aspirinas entonces eso nos puede provocar sangrados también como el ejemplo que les ponía del señor ya grande que se operó de la hernia hay enfermedades congénitas leves que no se manifiestan en los exámenes del laboratorio y que se pueden manifestar hasta el momento del evento quirúrgico eso es muy importante pues que nosotros aún con exámenes de laboratorio normal aquellas personas que se van a dedicar a la cirugía puedan tienen que pensar que siempre puede haber el riesgo de sangrados pero una vez que se detecte que hay sangrados bueno hay que prohibir la hemorragia con plazno prescongelado plaquetas quirio precipitados o el factor que le haga falta a cada de nuestros pacientes bueno con esto terminamos la revisión del síndrome hemorragico es lo más general que ustedes deben de saber cómo ir viendo el abordaje las manifestaciones y las posibilidades etiológicas cuando veamos cada enfermedad hay una unidad que hablamos de todas las enfermedades de la coagulación ahí ya las vamos a ver más específicos con síntomas y signos de la enfermedad cómo se diagnostica y cómo se trata pero ahorita es como el abordaje general que ustedes deben de saber y conocer como médicos para un síndrome hemorrágico con eso terminamos la clase si hay alguna pregunta o duda con mucho gusto para llegarles ya el día de ayer les mandé con su jefe grupo la presentación para que la revisen yo les sugiero sus anotaciones porque mañana les voy a preguntar sobre todo a los que llegaron tarde ¿sale? ¿alguna pregunta o duda muchachos? si no hay cerramos la clase dígame tengo una duda lo que pasa lo que pasa es que me confundí poquito porque hablamos de las alteraciones de la fase plasmática y plaquetaria y hablamos que eran hemorragias mugocutáneas ajá y después mencionó que en la fase plasmáticas eran hemorragias profundas que era un sangrado no espontáneo ah ok si más bien quise hacer como énfasis que la fase plasmática te da hemorragias más severas más profundas pero también te dan superficiales también una deficiencia del factor 8 por ejemplo el factor 9 que son los hemofílicos la causa más común de que te llegan a las salas de urgencias son por hemartrosis sangrados profundos de articulación pero también te puede llegar a un hemofílico sangrando de la nariz sangrando de la encía teniendo sangrados este de mucosas superficiales pero lo más común es que te den sangrados profundos con esto les quiero hacer como énfasis que cuando hay un sangrado profundo siempre hay que pensar que se altera la fase plasmática sin embargo también el tener sangrados de plaquetas de tener sangrados por alteración en las plaquetas en los vagos sanguíneos también te puede dar sangrados profundos pero no es lo común ok o sea como lo más característico de la fase vascular y plaquetaria son sangrados superficiales pero también puede como todo en medicina también puede haber profundos por plaquetas bajas y por alteraciones vasculares y lo mismo en la fase plasmática lo más común son sangrados profundos pero también te da sangrados de mucosas de epistax de quequiborragia de maturia ambas fases tanto la vascular la primaria como la secundaria pueden tener sangrados superficiales y profundos ok ok doctor gracias alguna otra pregunta si no creo terminamos la clase que tengan buen día y descansen hasta luego nos vemos el próximo martes a las 7 ¿sale? una duda los que entramos en esta clase nos va a preguntar para la siguiente es correcto y te puedo preguntar de hematopoyesis de síndrome anémico y de síndrome hemorrágico va a ser acumulativo ¿va? de acuerdo hasta luego adiós ¿sale? ¿sale?